Hola, muy buenos días para todos. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Karen Ponce, soy de la localidad de Puerto Guazú, y el sábado 25 de mayo tuve la oportunidad, junto a otros corredores, de estar participando en una de las carreras más extensa e importante de Sudamérica, que se llama Fiambalá de Sertrail, en la provincia de Catamarca. La distancia a la cual elegí para desafiarme fue de 50 kilómetros, donde obtuve el segundo puesto general femenino y el primer puesto en mi categoría de 18 a 29 años. Fue una carrera única, fue una carrera desafiante, donde me pone muy orgullosa a mí de poder ir y de poder obtener ese objetivo, de poder estar participando y llegar entera. Fue con un clima y un terreno totalmente diferente al que estoy acostumbrada, acá en Misiones, soy de Lleguentera, así que estoy muy contenta, y quiero agradecerle a todos los que colaboraron para que yo pueda ir y participar, que son un montón, así que los súper agradezco y le mando un saludo enorme a mi familia, amigos y también a mi profesor Lucas Vareiro, que fue el puntapié y el que me camino para que pueda lograrlo.